Yo voy a enseñar como atrapar a un Kipe, ven Kipe, Kipe ven Camina Kipe, no, no, para allá Kipe, Kipe anda para allá, para allá, para allá, sí, para allá, Kipe camina Camina Kipe No pasó nada, puta, ahí se cerró la wea No me salió la wea, ¿cómo se hacía la trampa para los que no me acuerdo? No creo que la wea queda así No, tiene que ser otra wea, a ver No, tiene que ser otra wea, a ver la wea, a ver la wea, a ver la wea